Se viene denunciando que en la ciudad de Santi Espíritu se va a celebrar el 26 de julio, es decir, los aniversarios del asalto al cuartel Moncada y el asalto al cuartel Carlos Manuel de C.P. en Bayamos. Policía Política, que en estos momentos en la ciudad de Santi Espíritu se encuentra militarizada y tomada por efectivos de la sección 21, donde en horas de la mañana a la activista Aurelio Cabrera González le provocaron un arresto en la zona del boulevard donde es realizada una protesta en contra del régimen cubano manifestando que el 26 de julio ese pueblo se está muriendo de hambre. Esta provincia no tiene ni moral ni principio para ganarse un 26 de julio. Vendan de comida al pueblo, bajen los precios, abusadores, terroristas. Según manifiestan ciudadanos que se encontraban en el boulevard, que me comentaron, efectivos de la ciudad de Estado, oficiales desconocidos, tenientes coronales y mayores, aceptaron brutalmente a Aurelio Cabrera González y se lo llevaron y aún se desconoce el paladero. Estamos haciendo responsables a la policía política y a la sección 21 de Ciudad de La Habana de lo que le puede haber pasado al activista Aurelio Cabrera González y de lo que le puede haber pasado desde la ciudad de Santi Espíritu, tierra de Yallavo y tierra del mayor Sánchez, segundo rey Cabrera González, Comité Cubano por Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Ramayo.